Conoce la historia de Sara ¿Me estás pidiendo matrimonio? Claro que sí quiero a mi amor Su felicidad duró poco ¡No! Y dejó un dolor incurable Y de la pesadilla que despertó Mataste a mi papá y a mi marido Ahora vivirá un calvario eterno Mata a mi hijo, pero no a mi hijo Un amor incondicional la hará luchar Voy a cuidar siempre a mi amor Por encima de mi propia vida Y se convertirá en la señora Acero Y pensar que 3 millones me cambiaron la vida para siempre De lunes a viernes después de Nietzsche